MinSalud denunció penalmente a Enrique Vargas Lleras por supuestas irregularidades en cuentas de 5 billones de pesos de la nueva EPS. La acción jurídica fue instaurada el 20 de junio de este año argumentando presuntas irregularidades ocurridas en la nueva EPS. Esta semana el Consejo de Estado le había ordenado al presidente Gustavo Petro retractarse por los señalamientos que hizo contra esa familia por el mismo tema. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al exintegrante de la Junta Directiva de la nueva EPS, Enrique Vargas Lleras. La acción legal fue interpuesta argumentando presuntas irregularidades ocurridas al interior de esa aseguradora. El director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Salas, denunció a Vargas y a otros cuatro exmiembros de la Junta Directiva de esa EPS por los delitos de estafa, administración desleal y peculado por aplicación oficial diferente. Las otras personas son Néstor Ricardo Rodríguez, Noemí Sanín Posada, Fernando Jiménez Rodríguez y Beatriz Muñoz Calderón. En la argumentación de la denuncia por estafa, el ministerio señaló que el actuar de la entonces Junta Directiva se presentó de forma presuntamente fraudulenta, puesto que posiblemente ocultaron, mediante su aprobación, facturas por valor del orden de los 5 billones de pesos en facturas no legalizadas, situación que ha conllevado directamente a un déficit y crisis financiera de la misma EPS. En ese sentido, la denuncia insistió en que esto llevó a una disminución patrimonial estatal, pues los recursos administrados por la nueva EPS son girados por el Tesoro Nacional en calidad de UPC, unidad de pago por capitación, presupuestos máximos y recobros que van dirigidos con destinación específica al cubrimiento de los gastos del servicio de salud. Asimismo, sobre el delito de administración desleal, expresaron que la modalidad fue a raíz de la disposición fraudulenta de los bienes. Debido a que encubiertamente se realizó el jineteo de las facturas a efectos de demostrar estados financieros estables y, además de ello, hacer creer que existían utilidades en las operaciones de la sociedad. Jineteo es una práctica en la que año tras año para lograr un balance adecuado financiero al terminar el año, se ocultaban las facturas del año anterior y se registraban como si fuesen del año siguiente generando una disminución en el recurso económico inicial para la prestación de servicios de salud, según expone la superintendencia de salud. Por otro lado, ante el delito de peculado por apropiación oficial diferente explicaron que los cinco directivos denunciados utilizaron los recursos destinados a pagar los servicios de salud para asuntos totalmente distintos a los que competen, en la medida que las facturas de prestadores de salud fueron ocultas. Finalmente, el Ministerio de Salud le solicitó a la Fiscalía que abriera una investigación penal contra Enrique Vargas Lleras y sus cuatro compañeros de junta directiva para determinar su grado de autoría, responsabilidad y participación dentro de los delitos señalados. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki, 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.